De origen nariñense y muy arraigado, fiel a sus costumbres. Este es el perfil del concejal Álvaro Argote. Álvaro Argote recuerda con nostalgia a su pueblo natal, en Nariño, al que defiende entrañablemente. Ahora pues yo valoro mucho, mucho eso, ¿no? Tanto la gente de mi pueblo como mi familia, mis hermanos están allá, disfrutar del aroma del café. A la capital le agradece su vida política, el amor de su vida y sus hijos. Procuro pues estar ahí muy íntegramente con mi familia, con mi esposa, con la que vivo desde que me casé. Somos una célula de confianza también, sí, total. Y somos una célula política, militante. Cuenta que desde sus siete años se declaró activista. Fue la primera oportunidad que me detuvieron por razones políticas. Y eran unas elecciones en el pueblo y entonces yo andaba haciendo ahí en el pueblo proselitismo en favor de mi padre. Pero la docencia también fue por 18 años el complemento a sus posturas políticas. Yo ya era profesor graduado en la normal de Costa y me había graduado de 16 años allá. Y aquí me presenté a un concurso, pasé ese concurso y me volví profesor del distrito. Aunque ahora tiene múltiples ocupaciones fuera del consejo como ser el presidente del polo democrático, se visualiza en pocos años siendo un hombre del campo y fiel a sus raíces.